La producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad. Principalmente es alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, cuidar el suelo, cuidar el agua, no usar fertilizantes químicos, significa arraigo para muchos productores, sobre todo de las economías regionales, significa más mano de obra intensiva, significa profesionalización de la agricultura, porque hoy con los avances tecnológicos muchos profesionales también están siendo reemplazados cuando hablamos de producción en escala, con commodities, pero cuando hablamos de las especialidades que son estos productos que tienen un margen más grande de rentabilidad, por lo tanto no hace falta escalas tan grandes, hoy están permitiendo que la Argentina tenga casi 4 millones de hectáreas en las que se están trabajando bajo certificación orgánica.